Ecomatriz, compañía limitada, sirviendo al país desde 1988 en la fabricación de productos de calidad tanto en metales como en plásticos. Fabricamos componentes automotrices, de línea blanca, herramientas para la construcción y sistema de protección para medidores eléctricos, resistente a la corrosión, envejecimiento prematuro, rayos UV, lluvia y protección ante manipulaciones no autorizadas. Contamos con gran variedad de procesos productivos para garantizar un alto estándar de calidad en nuestros productos. Proceso de troquelado Proceso de soldadura Proceso de CNC taladrado Proceso de maquinado Proceso de baños químicos Tratamiento de superficies Proceso de pintura Proceso de inyección Proceso de armado Control de calidad Nuestros productos cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas por nuestros clientes y han sido sometidos a rigurosas pruebas en laboratorios nacionales e internacionales que garantizan el cumplimiento de dichos requerimientos. Contamos con un departamento de diseño y construcción de moldes y matrices con centros de mecanizado de 3, 4 y 5 ejes. Ecomatriz Ecomatriz Apoyando la producción y el desarrollo de la industria nacional Poyando la producción y documental Trabajo la producción yjest investigación